Al menos nueve muertos y cuarenta heridos sería el saldo de la explosión de un cargamento de fuegos pirotécnicos a bordo de un camión que se estrelló contra una procesión religiosa en Tlaxcala. Hacemos contacto ahora con Rita Sánchez, quien está en camino a Nativitas, donde habría ocurrido esta tragedia. Rita, te escuchamos. Buenas tardes para ti. Bueno, ¿qué sabes ahora dónde te encuentras? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Patricia? Bueno, pues reportándote precisamente, como bien lo comentabas, aquí en el estado de Tlaxcala, en Nativitas, y bueno, acá lo que se maneja está dando una rueda de prensa, y está por dar una rueda de prensa el gobernador de Tlaxcala, Mariano Zadur, pero hasta el momento se tienen reportadas al menos setenta personas lesionadas y alrededor de quince muertos, eso que se tiene en la población. Lo que dejó una explosión de pólvora durante la celebración de la fiesta patronal del quinto viernes en la comunidad de Padre Jesús de Paltepec, perteneciente a Nativitas, Tlaxcala, México. Al lugar acudieron ambulancias de los estados de Puebla y Tlaxcala, helicópteros de Zuma, también del estado de Puebla, y la explosión ocurrió justo cuando un grupo de casi doscientos fieles encabezaban una procesión, llevando pólvora entre los bolsillos también, la cual utilizarían a lo largo de la festividad. Debido a la magnitud de lesionados al lugar, llegaron dieciocho ambulancias minutos después del siniestro, sin embargo, estas no se dieron abasto, por lo que algunas unidades de transporte público, como combis y vehículos particulares, trasladaron a los heridos a los diferentes hospitales, tanto del estado de Puebla como de Tlaxcala. Las primeras versiones en la capital, Urbana y Tlaxcalteca, bueno, pues es que estuvieron a cargo de distintos encargados de seguridad pública, y poco antes de las cuatro de la tarde, alrededor de cien personas, familiares, todos, que encontraban en las autoridades del Hospital General del Sur, en Tlaxcala, a fin de saber los diagnósticos de sus familiares, mientras que en el lugar de la explosión continuaba la concentración de grupos de emergencia provenientes de San Martín, Tex Malucan, que está muy cerca, donde también, después de un diecinueve de diciembre, hubo una explosión de ductos de drogues, y bueno, pues también de Huecotingo, y de lugares aledaños de Tlaxcala y de Puebla, están llegando al lugar de los hechos. Incluso también, bueno, pues está el ejército mexicano, hay más de cien elementos del ejército mexicano resguardando la zona, y se está haciendo el levantamiento de cada tres, y bueno, pues, una situación lamentable, lamentable. Tremenda, tremenda emergencia, una verdadera tragedia, Rita, nos hablas de 15 muertos y alrededor de 70 heridos en esta explosión de un cargamento de fuegos pirotécnicos a bordo de un camión que se estrelló contra una procesión religiosa allí en Nativitas.